Muy bien, quiero seguir con la serie de los enemigos espirituales de nuestro crecimiento espiritual. Hace una semana, hace dos semanas hablé acerca del primer enemigo, ¿se acuerda? Noqueando a la comodidad. Entonces pregúntele al del lado, ¿cómo le ha ido con la comodidad? Hay muchos que todavía están acomodados, no usted, porque usted ya se desacomodó y está viniendo los miércoles a la iglesia. Pero hay otros que todavía siguen acomodados, así que mira al del lado, dígale, no te acomodes. Hace una semana hablamos acerca del estancamiento. Entonces, hoy quiero hablarle de un tercer enemigo. Y encontré una pequeña fábula, o sea, un pequeño escrito, de un escritor suizo llamado Oliver Klerk, que nos va a ayudar a identificar el enemigo de esta noche. Entonces, ¿está preparado para esta fábula? ¿Le han gustado las historias, los cuentos? Bueno, este es bien cortico, pero usted, yo creo que ya lo ha escuchado. Si no, bueno, préstele atención. La fábula dice lo siguiente. Imagínate una cacerola llena de agua fría, en la cual nada tranquilamente una pequeña rana, una ranita. Ahora, se prende un pequeño fuego, se enciende bajo la cacerola y el agua se va calentando lentamente. Despacio, despacio, muy despacio. El agua se va poniendo más calientica, ya está tibia. Y la ranita encuentra ese ambiente agradable y continúa nadando. Sin embargo, la temperatura del agua sigue subiendo, van subiendo los grados. Y ahora el agua está caliente. Más caliente de lo que la ranita quisiera y pudiera gozar. Ahora ya la ranita se siente cansada, pero no obstante de lo que está pasando, no se asusta. Siguen subiéndole la temperatura al agua y ahora verdaderamente está caliente. Y la ranita entonces empieza a sentirse incómoda y a decir que el lugar donde ella está es bastante desagradable. Pero para este momento del tiempo, la ranita ya está muy debilitada. Y entonces empieza a soportar el calor de esa agua hirviendo y no hace absolutamente nada. La persona que está manejando la temperatura la sigue subiendo hasta cuando la ranita termina simplemente cocinándose y muriendo. Mira el del lado, ¡ay! Se murió la ranita. Se murió la ranita. No terminó color de rosa la historia. ¿Cuál es la enseñanza? El autor de este cuento dice, Si la misma ranita hubiera estado metida directamente en el agua a 50 grados centígrados, con un solo golpe de sus patas inmediatamente habría saltado fuera de la cacerola. Esto demuestra que cuando un cambio viene de un modo suficientemente lento, se hace inconsciente a nuestra conciencia y no provoca en la mayor parte de los casos ninguna reacción, ninguna oposición, ninguna revuelta. ¿Cuál es la lección espiritual con la que quiero empezar a hablar del enemigo de esta noche? Hay un enemigo que actúa de la misma manera como el agua que se va calentando, en donde estaba esta ranita. Hay un enemigo que lentamente nos va subiendo el calor y nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y ese enemigo lo que busca es traer muerte espiritual. Ese enemigo nos lleva a que cuando queramos reaccionar, ya estamos como la ranita, sin fuerzas, cocinándonos y muriéndonos espiritualmente. Ese enemigo del que le quiero hablar en esta noche se llama la familiaridad. Mire al del lado, dígale, familiaridad sinónimo de muerte. La familiaridad es sinónimo de muerte y por eso titulé esta enseñanza hoy, La trampa de la familiaridad. La familiaridad es un enemigo espiritual que nos consume lentamente. Sin darnos cuenta, vamos perdiendo el fuego, la pasión por las cosas de Dios. Y la Biblia tiene múltiples casos acerca o donde se habla de la familiaridad. Y en todos los casos que yo vi de la Biblia hay una víctima fatal. Así que mire al del lado, dígale, no te quiero ver muerto espiritualmente hablando. Pero de todos los casos de familiaridad, hay uno muy especial del cual le quiero hablar en esta noche, con el cual quiero empezar esta enseñanza, por lo cual quisiera pedirle que abriera su Biblia. Me imagino que usted trajo Biblia hoy. Me imagino, yo me imagino que si vino a la iglesia debe haber traído Biblia. Yo creo que si cobráramos multa por no traer la Biblia, mejor dicho, ya hubiéramos recogido, pero que da miedo aquí una buena ofrenda. Así que mire al del lado, dígale, si el fin de semana no traes Biblia, 50 mil pesos. Mire al del lado, dígale, el fin de semana voy a traer mi Biblia. ¿Listo? Todos a traer la Biblia. Entonces, vamos a leer la Biblia, vamos a abrir todos. Ahí traiga, saque el iPhone, el iPad, el Android que tiene ahí. Vamos a Segunda de Samuel. Vamos a ver qué le pasó a un amigo, a un personaje bíblico que se durmió como la ranita, le fueron subiendo el agua, la temperatura al agua, y cuando quiso darse cuenta, saltar, ya estaba muerto. Segunda de Samuel, capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, entonces, David volvió a reunir a todas las tropas más selectas de Israel, un total de 30 mil, 30 mil hombres estaban con David. Y la llevó a Baalá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Al salir de la casa, Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. Y David y todo el pueblo de Israel, mientras tanto, celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y símbolos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Pérez Usa, que significa desatarse contra Usa. Nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿Cómo podré regresar el arca del pacto para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, a Jerusalén, sino que la llevó a la casa de Obededón en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obededón cerca de tres meses y el Señor bendijo a Obededón y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, El Señor ha bendecido a los de la casa de Obededón y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas seis pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas y vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero. Muy bien, entonces, ¿cuál fue la víctima fatal de esta historia? ¿Quién fue la víctima? Osa. Ahora, cuando uno lee la historia, y si la volviéramos a leer, y si la volviéramos a leer, uno diría, fue muy duro lo que Dios hizo. ¿No le parece como de pronto exagerado que por tratar de tener el arca de que no cayera al piso, el Señor se encendiera en enojo contra él y lo hiriera de muerte? Eso es la perspectiva que uno podría tener inicialmente. Pero hagámonos una pregunta y vamos a tratar de responderle en primer lugar. ¿Por qué se murió Usa? ¿O por qué vino esa herida de muerte de parte del Señor? Para entender la historia o para tratar de dar una respuesta apropiada, primero debemos retroceder un poco en la historia y preguntarnos cómo llegó el arca de Dios a la casa de Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Abinadab era el papá de Usa. Dice la Biblia que estaba en la casa de Abinadab y cuando uno investiga acerca de Abinadab, dice que era el papá de Usa y de Ahío. Porque dice, al salir de la casa, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, ¿cómo llegó el arca a la casa de Usa? ¿Cómo llegó el arca a la casa de Abinadab? Ahora, cuéntale la historia y usted lo puede estudiar allá en su casa. En primera de Samuel, capítulo 6, la historia bíblica nos cuenta que el pueblo de Israel estaba en un combate contra los filisteos y los filisteos los estaban derrotando, les estaban dando duro a los israelitas. Y ellos tenían el arca de Dios como una fuente de fuerza y de ánimo y de coraje a la hora de batallar. Entonces, cuando el pueblo de Israel se vio en desventaja y perdiendo la batalla, decidieron traer el arca de Dios a donde estaban enfrentándose a los filisteos, trajeron el arca. Ahora, ¿qué pasó? Cuando llegó el arca, los israelitas gritaron con tanta fuerza, así como usted va a gritar ahora, ¿cierto? Con tanta fuerza gritaron. Ustedes se imaginan, los filisteos hubieran dicho... Usted va a hacer de cuenta que llegó el arca de Dios, llegó la presencia de Dios que es la que le va a dar la victoria, ¿listo? Entonces, los israelitas gritaron con emoción al ver que había llegado el arca del pacto al lugar de batalla. Ellos hubieran dicho, ¡qué poco de viejas hay allá! Las mujeres son las que gritan, los hombres... Bueno, asumamos que gritaron y el pueblo filisteo se intimidó y dijeron, ¿qué pasó en el campamento de los israelitas? Y dijeron, no, ese grito es porque llegó el arca de Dios, llegó el arca del Señor. Y dijeron, ahora sí estamos perdidos. Así que el comandante de los filisteos les dijo, bueno, ahora sí vamos a pelear como hombres, vamos a pelear con todo, porque si perdemos, nos van a esclavizar. Y empezaron a batallar, a batallar y los filisteos terminaron venciendo a los israelitas y capturaron el arca del Señor. Se llevaron el arca del pacto. ¿Por qué el arca era importante para los israelitas? Porque representa el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Capturaron el arca, se la llevaron para su nación. ¿Qué pasó en ese lugar? Dios empezó a azotar a los filisteos con enfermedades. Empezó a hacer una cantidad de cosas que los filisteos dijeron, estamos encartados con la presencia de Dios. Así que devolvámosela. Y se inventaron una manera y dijeron, bueno, si la haga, vamos a poner el arca en una carreta, vamos a hacer unos muñequitos en oro y si el arca sigue para Israel, significa que esto venía de parte de Dios. Y si el arca se queda aquí, significa que no era sino algo temporal y casual. Y efectivamente el arca volvió y cruzó la frontera y se fue hacia la tierra de Israel. Llegó a un lugar llamado Bet-Semes. Ese fue el primer lugar a donde regresó. El arca del Señor guiada por unos bueyes. Y la gente de ese lugar se emocionó, mataron los bueyes, hicieron un sacrificio. Pero hubo un problema. Esa gente miró lo que había dentro del arca y se levantó otra vez la furia del Señor. Esa gente se asustó y dijo, ¿saben que hagamos algo con el arca? Mandémosla a quien la quiera. Y en ese momento decidieron mandarla a Kiriath-erim, donde estaba la casa de Abinadab. ¿Ok? Así llegó el arca de Dios a la casa de Abinadab. Le entregaron la responsabilidad a esa familia de cuidar la presencia de Dios, de cuidar el arca de Dios. Ahora, volvamos otra vez a 2 Samuel capítulo 6. El versículo número 1 dice que David volvió a reunir a las tropas y la llevó a ese lugar para traer de regreso el arca de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el arca de Dios llegó a la casa de Abinadab hasta que David decide, en su corazón, traerla de regreso a la ciudad de Jerusalén? Pasaron 70 años. Desde que alguien se decidió preocuparse por el arca del Señor. Mientras tanto, todos esos años, ¿dónde estaba? En un cuarto en la casa de Abinadab. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Porque significa que si el arca duró 70 años, Usa nació en esa casa mientras el arca de Dios ya estaba en ese lugar. Ahora, trayéndolo a tiempos modernos, diríamos, Usa nació en un hogar cristiano. Usa nació en un hogar donde conocían de Dios. Y Usa creció, ¿qué? Viendo el arca de Dios en su casa. Usa jugaba fútbol, porque así como yo jugaba fútbol en mi casa, yo me imagino que Usa entraba a ese cuarto y jugaba sus partiditos de fútbol y el arca de Dios era el jugador estrella en donde rebota la pelota o algo así. Usa creció viendo el arca todos los días. El arca de Dios estaba de una forma o de otra presente en el diario andar de Usa. Para él, el arca era algo común. El arca era una caja en madera recubierta en oro que tenía 68 centímetros de alto, 68 centímetros de ancho y más o menos un metro con 10 de largo. O sea, no era algo tan extravagante. Se acabe perfectamente en cualquier casa. Parece la mesa de noche. Hasta de pronto el arca de Dios era la mesa de noche del cuarto de Usa. Para Usa, el arca de Dios se fue convirtiendo en un objeto más de la casa. Y ahora sí respondamos la pregunta, ¿por qué murió Usa? Usa murió porque cayó en la trampa de la familiaridad. Usa cayó en las garras de la familiaridad en la presencia de Dios. Y para mí eso le causó la muerte. Si queremos saber por qué se murió Usa, es porque él cayó en la familiaridad. Porque lentamente el fuego fue subiendo y él se acomodó en esa zona espiritual y no quiso salir de ella. Entonces, definamos qué es la familiaridad. El diccionario dice que es una confianza excesiva o confianza exagerada que se refleja en la forma como tratamos o como nos relacionamos con alguien. Voy a volverla a repetir para que usted la pueda notar. El diccionario dice que la familiaridad es la confianza excesiva o la confianza exagerada que se refleja en la forma como yo trato o me relaciono con una persona. Demasiado confianza, demasiada confianza, o sea, confianzudo. ¿Conoce gente confianzuda? Una cosa es confiar, otra cosa es ser confianzudo. Liso. En términos costeños diríamos, esa persona sí es lisa. ¿Conoce a alguien liso? Uno le abre la puerta de la casa y cuando uno va a ver, ¿está en dónde? En el cuarto, acostado en la cama de uno con el control del televisor en la mano y pidiendo comida a domicilio con la tarjeta de crédito suya. Eso es ser liso. Entonces, Usa se murió, ¿por qué? Por liso en su relación con Dios. Otra definición dice que es la acción de habituarse o acostumbrarse a alguien. En este caso, es la acción de habituarse o de acostumbrarse a la presencia de Dios. Es tomar livianamente o no respetar la presencia de alguien. En este caso, es tomar livianamente y respetar la presencia de Dios. Usa ya estaba habituado al arca. Usa ya estaba habituado a ver ahí la presencia de Dios. Para él era normal, era una caja nomás. Pero él no le valoraba. Él no tenía una honra especial por la presencia de Dios. Y ese enemigo nos ronda a nosotros. Y ese enemigo quiere atacarnos a nosotros. Y ese enemigo quiere atraparnos a nosotros. ¿Por qué? Porque al final va a producir muerte espiritual. Ahora la pregunta es, empieza a preguntarte tú en esta noche. ¿Estás habituado a la presencia de Dios? ¿Te has acostumbrado a la presencia de Dios? Vamos a hacer una especie de test. Vamos a hacer un diagnóstico. Para ver si estamos en esa trampa. O si estamos cerca de caer en la trampa. O si estamos a punto de ser enredados por este enemigo mortal llamado la familiaridad. Y la mejor forma de evaluarnos es determinando cómo es nuestro comportamiento en nuestra casa. Yo aplico lo que dice la palabra en este sentido. Dice la Biblia que si yo no amo al que veo, difícilmente voy a poder decir que amo al que no veo. Eso dice la palabra en el libro de Juan, primera de Juan, ¿cierto? Que si yo no amo al que veo, difícilmente voy a amar al que no veo, ¿verdad? Si el que veo lo amo, al que no, etcétera, etcétera. Usted ya me entendió como el chao. Entonces hagamos una evaluación de cómo estamos en la casa. Y cuando yo le digo el término casa, quiero que piense en su casa física, donde usted vive, en la relación con su familia. Pero a la vez quiero que usted se evalúe en la casa espiritual, o sea, en la casa de Dios, en la iglesia. Listo, vamos a hacer esa evaluación para ver si estamos cerca, lejos, si estamos a punto, o si estamos como la rana y nos están subiendo la temperatura y no nos hemos dado cuenta. Entonces, número uno, a ver, vamos a hacernos la evaluación. ¿Qué tal le va a usted en la casa con los saludos? Cuando usted se levanta por la mañana, dice, buenos días. Hola mamá, ¿cómo amaneciste? O, ¿ya están los huevos? Saluda a la señora que le colabora en la casa. Ajá, y el café, ya está el tinto. Ajá, yo veía, huele a tinto, ajá, dame tinto. Sí, lo que hacemos en la casa refleja mucho de nuestra relación con Dios. Entonces, usted de los que saluda en la casa, cuando llega al mediodía, cuando llega en la noche, después de la iglesia, cansado, usted llega a saludar, usted da abrazos, usted sí lo hace, o, ajá, está la comida. ¿Es usted una persona de las que da gracias en su casa? Vaya evaluándose ahí. Muy bien, otro punto de evaluación. ¿A usted con quién les gusta estar más, con los de su casa o con los de fuera de la casa? ¿Con quién comparte más tiempo, con los de la casa o con los que están fuera de la casa? ¿Valoras o no valoras lo que te da la casa? ¿Ropa limpia? ¿Lo valora? O ya usted sabe que allá tiene que estar la ropa porque, ajá, siempre llega. ¿Valora usted que el baño esté limpio? ¿Valora la comida calientica? Ahora lo voy a llevar a la iglesia. ¿Valora que usted tenga aire en la iglesia? ¿Valora que usted esté en una silla cómoda? ¿Que su carro esté allá parqueado, aunque parezca un Tetris a veces, pero está su carro parqueado seguro? ¿Valora que si le dan ganas de hacer chichí, usted puede ir corriendo al baño y el baño está limpio, huele a rico, encuentra papel higiénico, cuando sale hay agua para lavarse las manos y encuentra jabón preparado para que usted salga como nuevo? ¿Valora usted que cuando viene a los equipos de crecimiento encuentra sillas, salón con aire, que hay refrigerio? ¿Valora usted todo eso? ¿Por qué antes la iglesia no era así? En la iglesia no había aire, en la iglesia no todas las sillas eran tan cómodas. Había veces en donde llovía, yo todos los sábados miraba y le decía, ay Señor Espíritu de Dios que no voy a ir abajo. Y se inundaba. Tocaba parar la reunión, dos o tres personas tenían que subirse el pantalón y con escoba sacarle el agua que se metía. A veces nos acomodamos a todo lo bueno que hay acá y nos olvidamos de dónde venimos, pero eso ¿quién lo produce? La familiaridad. Y no se nos puede olvidar de dónde salimos, no se nos puede olvidar de dónde venimos, de dónde nos ha sacado el Señor porque la familiaridad hace eso. Muy bien, ¿qué más? Sigamos evaluándonos. ¿Qué tal le va con los de su casa? ¿Qué ve más usted? ¿Las debilidades de ellos o sus fortalezas? Ahora lo voy a llevar a la iglesia. Mire lo que pasa. ¿Viene usted predique quien predique? ¿O solamente viene cuando el próximo miércoles tenemos un invitado especial? Se llena la iglesia. Por eso un día yo tomé una decisión y dije no voy a volver a decir cuando venga alguien. Lo que pasa es que hay cosas y hay momentos como esto que uno quiere que todos lo reciban. Pero la motivación, el deseo de mi corazón es que usted venga sin importar quién predique. Pero el que ha caído en la familiaridad o que está en ese proceso de caer en la familiaridad solo piensa en venir cuando le interesa a una persona. Porque cree que solo ese tiene la unción. O aún le gusta más la gente de afuera que los de la casa. Porque ya están acostumbrados. Recuerde por favor que la familiaridad es la acción de habituarse o acostumbrarse a alguien. Entonces ya nos habituamos a la unción del predicador, ya nos habituamos a la unción del pastor. Y entonces tomamos cualquier excusa para no venir. Porque ¿para qué voy a ir si va a predicar el mismo Señor que predica cada ocho días? ¿Conoce gente que le ha pasado eso? Mira el de al lado, dígale, yo sé que no eres tú. Sigamos entonces la encuesta que estamos haciendo, el diagnóstico. Entonces, ¿cómo va en su diagnóstico? Mira el de al lado y pregúntele, ¿cómo vas? No hemos terminado, tranquilo, tranquilo, hay más, hay más. ¿Da usted de la sobreabundancia en su casa o simplemente va y da lo que sobra en su casa? ¿Le entrega más a los de afuera que a los de su propia familia? ¿O le entrega a su familia en una proporción adecuada y óptima? El siguiente punto. ¿Piensas que otras casas son mejores que las tuyas o que la tuya? Entonces, siempre está mirando, ay, yo quisiera congregarme en esa iglesia. Ay, yo pues váyase para allá. O pensamos que el mundo es mejor que la iglesia. O pensamos que las casas de nuestros amigos son mejores que las nuestras. Que los papás de otros son mejores que los míos. Pero como le digo yo a todo el mundo, vaya y conviva con ellos y verá. Cuando usted empiece a verle los defectos, usted va a decir, ay, mi papá, ay, cuán especial era mi papá. Dígale al diablo, no espera que su papá se muera para valorarlo. Muchos valoran lo que tienen, dice que muchos no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Y finalmente, última pregunta para que usted la responda. ¿Piensas que los de tu casa están en deuda contigo? O sea, antes que agradezcan que yo estoy viviendo con ellos. ¿Qué les pasa? Que agradezcan que vengo a comer. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y piensa que Dios está en deuda con ellos. Entonces dicen, yo vengo a orar. ¿Pero quién es el que se beneficia de venir a orar? Entonces vienen con una actitud de que Dios está en deuda porque se levantaron un día a venir a orar a las seis de la mañana. Es que Dios está en deuda conmigo porque yo vine el martes a la oración. Dios está en deuda porque vine el miércoles en la noche. Dios está en deuda conmigo porque vine el jueves en la mañana. Y en la noche vine al equipo de crecimiento. Pues es que el que se beneficia de todo eso no es Dios. Soy yo. Entonces pasamos de decir que Dios debe estar en deuda porque estamos en la iglesia o porque pensamos que de esa manera Dios nos debe algo. Entonces pregúntele al lado qué tal te fue en el test. No estás ahí, estás en la cacerola, estás a 20 grados, 30 grados. Esta historia que leímos de segunda de Samuel tiene un contraste. Entonces hubo una víctima llamado Usa que se murió por la familiaridad porque se habituó, se acostumbró a la presencia de Dios. Pero hubo también una persona que obtuvo una bendición, obede don. Ahora, algo particular que yo quiero que usted tome atenta nota de lo que le voy a decir. ¿Cuántos años duró el arca en la casa de Abinadab, en la casa de Usa? 70 años. ¿Cuánto tiempo duró el arca en la casa de obede don? Tres meses. Anote lo siguiente, por favor. A mayor tiempo, mayor riesgo de caer en la familiaridad. A mayor tiempo de conocer a Dios, mayor riesgo de caer en la familiaridad. A mayor tiempo de conocer y de andar con Dios, mayor es el riesgo de caer en el hábito de acostumbrarse a la presencia de Dios. Es algo que usted debe tener presente. ¿En dónde? Aquí en la mente. Escríbalo ahí con tinta indeleble en la mente. Háganle ejercicio espiritual y dígalo. Lo voy a escribir con tinta indeleble para que no se borre jamás. A más tiempo, esto es directamente proporcional dirían los matemáticos. A mayor tiempo que llevo de cristiano, mayor probabilidad de volverme una persona familiar. O caer en la red de la familiaridad. Setenta años y no hubo ninguna bendición. Obede don? Estaba en el primer amor. Cuando usted está en el primer amor, usted hace todo por Dios con el mejor motor del mundo que se llama pasión. Cuando hay pasión, hay bendición. La familiaridad se roba la pasión. Apocalipsis 2, 2 al 4 dice, yo conozco tus obras, tu ardo trabajo y paciencia. Dios reconoce eso de las personas. Yo creo que se lo reconoció a Usa. Sabía que él estaba ahí pendiente del arca, que nadie se la fuera a robar. Todo eso. Y que no puede soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí tenemos que empezar a tener cuidado con este enemigo. Porque este enemigo lo que hace es robarse el amor. ¿Qué dice la palabra frente al amor? Que el amor es de las cosas que va a pasar. Que va a sobrevivir de los tiempos finales. Yo puedo tener muchos dones. Yo puedo ser muy usado. Puedo tener muchos talentos que están siendo útiles para el reino. Pero la Biblia dice que ¿qué gano yo? Ser un profeta si en mí no hay amor. Lo que nos debe mover a nosotros en la casa de Dios, haciendo las cosas para Dios, es el amor. Y la familiaridad lo que hace es robarse eso. Y terminamos haciendo todo por ritualismo. Todo se convierte en un rito. Venimos a la iglesia ¿por qué? Porque ahí están los amigos. Porque hay gente chévere. Porque el sonido está bien. Porque me gustan las canciones. Pero en realidad esa no es la motivación de lo que Dios quiere. Dios quiere que yo venga a su casa por amor. Dios quiere que yo venga a orar por amor. Dios quiere que yo haga las cosas en su reino ¿por qué? Por amor. Yo conozco muchas personas que le dicen a uno, yo ayuno, yo oro, yo voy, yo hago, yo hago, yo hago, yo hago. Y la Biblia dice que esas personas son los fariseos. La Biblia dice que esos hombres, esas mujeres vienen a la iglesia, se sientan adelante, se ponen de pie y gritan a voz, en cuello, todo lo que hacen por Dios. Pero resulta que ellos no tienen amor. Han caído en la familiaridad. ¿Qué trae la familiaridad a nuestra vida? Y quiero compartirles cinco cosas rápidamente que trae la familiaridad a nuestra vida. Voy a empezar partiendo de USA. Luego voy a tomar otros ejemplos de la Biblia para ver, para que veamos qué trae la familiaridad. Número uno, la familiaridad te hace o te convierte en una persona religiosa. ¿Qué es para mí una persona religiosa? Es una persona que cree que tiene relación con Dios, pero no la tiene. Cree que tiene relación con Dios porque viene a la iglesia. Cree que tiene relación con Dios porque habla la palabra de Dios. Cree que tiene relación con Dios porque diezma, porque ofrenda, o porque ayuna, o porque madruga. Cree que tiene relación con Dios. Pero en realidad no existe. Algunas características que vi en la actitud de USA que me permiten decir que él sí fue un hombre religioso. Primera actitud de USA que lo convirtió en una persona religiosa. Creyó que sabía más que Dios. ¿El religioso por qué se caracteriza? Porque cree que sabe más que Dios. USA se creyó más sabio que Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque ¿quién era el que cuidaba el arca? ¿Dónde estaba el arca? En la casa de Abinadab, el papá de USA y de Ahío. ¿Quiénes determinaron quiénes llevaban el arca en una carreta? David tuvo la intención en su corazón de traer el arca nuevamente a Jerusalén. Yo me imagino que David con los 30 mil hombres llegaron allá. Nos vamos a llevar el arca. Ah, bueno, perfecto. Y David les preguntó, ¿cómo nos la llevamos? ¿Quién se supone que era el que debía conocer la palabra? Los de la casa de Abinadab. ¿Qué dice la Biblia frente al transporte del arca? ¿Cómo debían transportar el arca? En números y en el libro de Levíticos dice que ellos tenían que llevarla, ¿qué? Cargada. Pero estos hombres habían visto lo que habían hecho los filisteos y lo que hicieron fue repetir el modelo. Entonces dijeron, llevemos el arca en una carreta. Mire que la Biblia dice, ¿quiénes eran los que guiaban la carreta? Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab que estaba en una colina. Al salir de la casa, USA y Ahíos, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. El religioso siempre va a creer que sabe más que Dios. Aunque la palabra de Dios dice una cosa, él la va a torcer para hacer lo que a él se le antoje. Por eso creo yo que USA era religioso. ¿Pero por qué más era religioso? Era religioso porque él creía que Dios estaba en deuda con él y su casa. Es que yo he 70 años teniendo el arca de Dios. 70 años teniendo que aguantar que la gente vaya allá y de vez en cuando ore y presente ofrendas, para sacrificio, Dios está en deuda. El religioso siempre va a pensar que por lo que él ha hecho, Dios tiene que moverse a hacer lo que él quiere. Y a nosotros no se nos puede olvidar que los que estamos en deuda somos nosotros con él. No se nos puede olvidar. Así que todo lo que tú hagas por el reino de Dios o todo lo que tú hagas para Dios es insignificante. Si lo comparas con lo que él hizo por ti y por mí en la cruz. El religioso ya no vuelve a ver eso y por eso se jacta a decir yo voy todos los domingos a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo y por eso se para adelante, yo ayuno, yo no robo, yo hago buenas obras. Eso lo hace el religioso. En cambio, el publicano, el pecador, se sienta atrás y dice yo no soy digno Señor de nada, yo soy pecador. Y Dios mira cuál oración, la del religioso o la del publicano pecador. La del pecador. Que humildemente reconoce su necesidad de Dios. ¿Por qué creyó más que Usa era religioso? Porque él se creyó mejor para tener el arca cuando estaba cayendo. ¿Usted recuerda el pasaje en donde Dios se encuentra con Moisés por primera vez? Dice que la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Moisés se acerca y oye una voz que le dice, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés? Pero dígalo duro, por favor. Quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo. ¿Qué le hizo creer a Usa que era mejor que el arca cayera en su mano a que cayera en el piso? ¿Alguna vez se había hecho esa pregunta? Si la palabra de Dios dice en números que él no estaba capacitado ni habilitado para tocar las cosas sagradas. Desconocía la palabra de Dios. Creía que sabía más pero en realidad no. Entonces se creyó mejor. Eso le pasa al religioso, se cree mejor que otros. Antes de que caiga al piso, yo le meto la mano. Entonces si usted se cree mejor que otros, usted puede estar en la red de la familiaridad. Otra cosa interesante acerca de Usa. Personalmente pienso que él mecanizó su relación con Dios. Ahora usted se preguntará, ¿por qué dice eso? Porque él prefirió montarla el arca en una carreta que era mecánica a llevarla a él personalmente. Mecaniza uno la relación con Dios. Ora de la misma manera. Una buena forma de darse cuenta si uno está cayendo en la familiaridad es poniendo el celular y grábese a la hora de orar. Ahora, escúchese. No hay mejor manera de determinar que uno está cayendo en la religiosidad cuando uno se oye orar. Padre bendito yo te bendigo. Sí, Señor bendito Dios. Padre yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Todo lo que tú hubieras dicho. Amén. Sí, amén. Vanas repeticiones. No salimos de lo mismo. ¿Por qué? Porque de nuestro interior no están corriendo los ríos de agua viva. Nos convertimos en los odres viejos. Y si usted se graba al día siguiente, vuelve y dice lo mismo. Padre bendito Dios. Te alabo, te exalto, te glorifico. Padre bendito Dios. Grande eres tú. Hacedor de maravillas. Grande Dios. Grande, grande. Dios, tú eres grande. Y no salimos de ese círculo. Ahí en lo mismo mecanizamos la relación con Dios. Venimos a la iglesia sin expectativa. Muertos por dentro. Sin esperar de que Dios nos hable al corazón. Sin que suceda un milagro. Si usted viene a la iglesia así, seco por dentro, usted está ya lleno de familiaridad. El arca en la carreta representa repetición. El arca en los hombros del levita representan relación personal con Dios. Dios quiere que todos los días tú personalmente cargues el arca. Que te encuentres con él cara a cara. Y algo diferente va a pasar. No es por emociones, es por fe. Que tenemos ese encuentro. Y finalmente yo creo que Usa era religioso porque estaba lleno de obras, pero sin el amor de Dios. Servía allá en la casa, estaba pendiente, ayudaba, era portero, etcétera, etcétera. Pero en él no había amor. Entonces empecemos a preguntarnos. ¿Hay familiaridad? Lo segundo que trae la familiaridad es que se roba la adoración a Dios. Versículo número 5. Dice, David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor. Entonaban canciones, tocaban instrumentos. Y dice, ¿qué clase de instrumentos? Me gusta como lo presenta la reina Valera en la nueva versión internacional. Dice, y entonces Usa y Ahío llevaban el arca de Dios en la carreta. Mientras tanto. O sea, estos dos que estaban haciendo. Jale, jale ahí. Jale, vamos, vamos. Mientras tanto. Mientras estos se ocupaban de esa mecánica, de esa rutina. Los demás estaban que. Ha visto gente que viene a la iglesia. Y no hablo de los nuevos. Porque el nuevo lógicamente llega a la iglesia. ¿Qué es todo esto? Y este ahí, y este levanta las manos. Ay, este está llorando. ¿Y qué es esto? Es el nuevo normal. Pero ha visto usted gente que uno dice, ha pasado como cinco iglesias, 25 años. Llevan los 70 años. ¿Y usted qué ve que llegan a la iglesia ahí? Ay, levantando las manos. Yo le quiero decir algo en esta noche. Los tengo grabados. ¿Por qué? Porque la familiaridad te roba la adoración a Dios. Tú estás pendiente, ¿qué? De la carreta. De lo insignificante. De lo que no vale la pena. Mientras los demás adoran a Dios, tú estás pendiente de que, ay, cuidado con el buey. Que no se vaya a caer el buey. Que no se vaya. Ay, hoy no tengo ganas de levantar las manos. Hoy no está. Uy. Mire, le tengo una historia. Aquí había un personaje que un día yo me subí a ministrar. Y lo vi a la distancia. Y le dije, este hombre, ¿por qué? Si viene de la iglesia y viene con tanta unción, no entiendo por qué no adora. Y esperé el momento oportuno. Y un día le dije, ay, ven acá, necesito conversar contigo. Claro. Sí, pastor, cuénteme. Oye, ¿y usted por qué no adora? Yo no entiendo, hermano. No entiendo. No dice que usted es cristiano hace años. Claro, mire, está, y me sacó los palmareslas, toda la historia de todos los cursos, diplomas, títulos que había obtenido en su largo trasegar cristiano en los 70 años. Y yo le dije, ¿por qué no adoras? La verdad, la verdad, estoy intercediendo para que los de la alabanza no se equivoquen. Que está pendiente de la carreta, pendiente de Lucho, de Cristian. Ay, se desafinó, se desafinó, se desafinó. Se le sabe, ¿qué pasó? Problema técnico, problema técnico. Se le salió el audífono. Ay, coger, nombre de Jesús. Religiosidad, familiaridad. Mire al de al lado que no te pase a ti. Todo se lo robó. Ritos, 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 ritos. La carreta de ritos, 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 ritos. Se robó la adoración. Número tres, ¿qué trae la familiaridad? Imprudencia. Usa fue imprudente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que tiene familiaridad con Dios, Dios le habla y no entiende lo que Dios le habla. Y termina haciendo lo que no debe hacer. Y termina en muerte espiritual. Ahora, otro caso diferente, pero que nos permite ver más cosas que trae la familiaridad. Marcos 6, del 1 al 6, dice. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas este hombre? ¿Qué sabiduría le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Le conocemos a toda la familia? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su casa. Así que no se preocupe si en su casa no lo honran. Porque en su casa le conocen, ¿qué? Los detalles. El que está familiarizado con usted le va a ver los defectos. ¿No entiende que usted un día puede estar ungido por el Señor? A Jesús no le veían eso. Mas Jesús decía, no hay profeta, ¿cierto? En ese lugar. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad. Entonces, número 4, la familiaridad trae incredulidad hacia las cosas de Dios. Como vienes con esa rutina, como estás habituado, acostumbrado, tú no te puedes levantar una mañana y creer que en esa mañana Dios te puede sanar. Tú vienes a la iglesia y no puedes tener la expectativa de que Dios puede hacer un milagro por ti en la iglesia. Vienes al grupo, vienes a una cita con tu líder y no crees que tu líder puede ser capaz de ser usado por Dios para que te responda a algo que tú necesitas que Dios te diga. Porque ya estás, ¿qué? Familiarizado, habituado, acostumbrado. La falta de expectativa me lleva a darle prioridad a otras cosas diferente a los asuntos de Dios. ¿Por qué mucha gente no viene, por ejemplo, un miércoles? Porque están ocupados en otras cosas. Le aseguro que más de uno hoy no vino porque hay un partido de fútbol entre Nacional y el Sao Paulo. Le dieron prioridad a otras cosas. Ah, porque eso yo me la escucho por internet. Ah, esa yo la veo después. A eso la pone, esa la montan ahí en live stream. Yo sé que esa la repiten en YouTube, yo después me la veo. Le quiero decir una cosa, no es lo mismo en vivo y en directo. Nunca será lo mismo. ¿Lo cree usted? La unción llega ya, yo no lo dudo. Pero le aseguro que aquí más uno lo siente en vivo y en directo. Aquí es donde uno siente el fuego y la candela. La ya sienten, pero dígale al de la un, nunca será lo mismo. Todo llegará en acción retardada. Veinticuatro horas después la unción es diferente. Número cinco. Juan siete del uno al cinco dice lo siguiente. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea porque también los, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Quién les estaban hablando ahora? Sus hermanos. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si tú estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice el versículo cinco, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora la pregunta es, ¿por qué sus hermanos no creían en él? Está bien que el vecino no crean en uno. Está bien que el del barrio no crean en uno. Está bien que el de Montería no crean en uno. Pero la familia, los que han crecido con uno en la misma casa, significa que no creían porque conocían la humanidad de Jesús. ¿Cuál es el problema de la familiaridad? Cuando tú conoces a alguien así tan, tan, tan cercanamente y le aprendes a conocer las debilidades. Te das cuenta cuando se le sale la piedra. Y después cuando ministra, tú no eres capaz de conectarte con la unción que está saliendo porque estás familiarizado, acostumbrado a esa persona. Ellos no podían ver la divinidad de Jesús. Sus hermanos no podían ver que él era el hijo de Dios. Algunos de los discípulos cayeron en ese mismo error. Tomás, ¿qué dijo Tomás? Yo necesito meter el dedito en el hueco de la mano, necesito meter la manito en el costado para poder, ¿qué? Creer. Y Jesús por eso dijo, bienaventurados los que sin haber visto, creyeron. Juan 4.27 dice lo siguiente. Justo en este momento, esto es un momento crucial en la vida de Jesús, que nos muestra la humanidad. Volvieron sus discípulos. Jesús se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿Por qué le hablas? ¿Qué habrá pasado por la mente de estos que llevaban ya tiempo con Jesús? Habían caminado con Jesús. Jesús, Jesús el de milagros. Jesús el de la multiplicación de los panes. Jesús el que sanó a la hija de Jairo. Jesús el que sanó a la suegra de Pedro. El del centurión. Jesús, ese hombre de milagros un día estaba hablando con una vieja. Bien familiares, ¿ahí qué dirían? ¿Usted qué cree que se preguntaron en la mente? ¿Le estará echando los perros? ¿Será que le gustó esta mujer al hombre? Eso fue lo que la familiaridad los llevó a pensar. Muchos de ellos se quedaron concentrados en eso y no pudieron pasar ese momento humano de Jesús. Y Jesús lo que estaba era interesado en la condición de la mujer. Él no estaba enamorado, pero ninguno quiso hacerle la pregunta. Y todos se quedaron con eso allá. Eso nos pasa cuando vemos a alguien que hace algo que de pronto a nosotros no nos parece o no nos gusta. Y cuando esa persona Dios la está usando, nos cuesta recibir de ella. ¿Por qué? Porque ya le vimos el defecto, porque ya le vimos la debilidad, porque ya le vimos el error. Y nos perdemos la oportunidad de recibir, ¿qué? Un milagro. Pedro y Juan lo pudieron superar. A pesar de que ellos convivieron con Jesús, Pedro era un hombre que reconocía la unción. Juan, a pesar de ser el discípulo amado y el discípulo más cercano, era un hombre que sabía manejar la familiaridad. Él sabía que podía ser cercano, pero entendía que Jesús tenía también unción. Que él había sido ungido. Y eso es algo importante que nosotros debemos entender. Yo puedo ser amigo tuyo. Tu líder puede ser amigo tuyo. Pero hay un momento en donde yo debo saber que Dios lo puede usar a él o me puede usar a mí para traer algo a tu vida. La familiaridad no te deja ver eso. Por eso la gente dice, ay, otra vez iré un miércoles a lo mismo. Y usted no sabe ese día Dios que le dio al predicador. Que unción le dio y que preciso ese día Dios dijo, ese es el día que te voy a sanar y no viniste. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado, porque estás ahí aplanchado, creyendo que siempre va a pasar lo mismo. Se perdió la expectativa. Pedro y Juan lo pudieron hacer. Tú y yo lo podemos hacer. Y la Biblia nos dice cómo podemos salir de esa trampa. Dos cosas simplemente. En Apocalipsis 2, en el versículo 5 dice, y entonces, número uno, arrepiéntete. Si tú sientes que tu vida está en esa rutina, que te has acostumbrado a la presencia de Dios, que vienes a la iglesia sin pasión, que no le crees a tu líder porque no crees que una persona como él, que tú lo conociste en el viejo mundo, sea capaz de producir una palabra que venga de Dios para tu vida. Si estás en ese estado, arrepiéntete. Y dile, Dios, yo te pido perdón. Reconozco que la familiaridad sí es pecado. Porque trae religiosidad, porque apaga la adoración, porque me hace un hombre incrédulo. La Biblia dice que los que tienen fe agradan a Dios. Significa que los que no tienen fe, ¿qué? Lo desagradan. Entonces, yo tengo que reconocer que es pecado. Yo aprendí esto. Mire, Dios me dio una lección espiritual hace muchos años y me quedó bien aprendidita. Yo fui a una vigilia, una noche, que me invitaron. El primer predicador, palabra, fuego, poder. Todo el mundo, aleluya, gloria a Dios. Y la gloria de Dios cayó. Segundo predicador, la gente pensó, yo me paro, voy a tomar tinto. Y se empezó a parar la gente. Uno, dos. Y empezó a quedar el salón solo. Y yo les soy honesto. La primera reacción por vergüenza fue quedarme sentado. Pero al cabo de media hora yo dije, yo no aguanto más. No aguanto más. Voy a pararme con la excusa de ir a comer algo. Y el espíritu me dijo, eh, 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 quieto. Y yo, espíritu de Dios, pero es que esto es paquete chileno. Y me dijo, quieto, quieto. La familiaridad hace que tú te pares en el momento indebido. Y me dijo, quieto. Y lo último, lo último, cuando él le iba a decir, gloria a Dios, amén, dijo algo que a mí me impactó. Y me dijo, ahí aprendiste la lección. Siempre tiene que haber expectativa. La familiaridad no te deja ver lo que hay ahí. Y aunque sea en el último segundo, Dios te va a hablar. Pero, ¿dónde está la actitud? En mi corazón. ¿De quién depende? De mí. Arrepiéntete. Y número dos, vuelve a hacer lo que hacías por Dios para avivar tu amor por Él. ¿Qué hacías cuando tenías pasión? Levántate temprano. Ven a orar, pero con pasión. Con deseo, con fervor. Cuando vengas aquí a la iglesia, toma nota. Porque en algún momento Dios te va, ¿qué? A hablar. Aunque pongan a un burro, el burro es capaz, ¿de qué? De hablar. Nosotros no somos sino burros. En donde viene el Espíritu Santo y se glorifica. Me basta su gracia para que su poder se perfeccione en mi debilidad. Yo no soy mayor cosa. Pero el Espíritu Santo viene y opera a través de mi vida. Créame que el que viene y se para acá, algo tiene. Algo tiene, aunque no tenga renombre. Porque eso sí, Cristín Di Clario. Julio Melgar. Pero viene Pepito Pérez, un invitado especial en esta noche. Pepito Pérez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Por qué? Porque la gente no cree que Pepito Pérez, Dios lo puede usar. Porque nos gusta lo de renombre, lo que tiene boom, boom, boom. Lo que tiene fama. Eso es lo que nos gusta. Pero si yo soy un hombre espiritual, dice la Biblia que el espiritual lo disierne todo. Todo. Y venir a la carga no será una, venir a la iglesia no será una carga. Orar no será una carga. Ir a una cita de cuidado. Ay, pero ¿por qué ese líder? A mí ese no me gusta. El otro día ese no me saludó. Oiga, ese día él tuvo un mal momento. ¿Qué hacemos? Entonces usted no va a aceptar la palabra de Dios que viene por él. Usted no sabe la cantidad de llamadas, mensajes que llegan a la oficina. Por favor, por favor, cámbiame el líder, cámbiame el líder. ¿Por qué? Y entonces le digo con mucho amor a la gente, ¿quién manda aquí? ¿Tú o yo? No, pues usted entonces sujétese. Ese burro le va a hablar. Dígale al lado, el burro te va a hablar. Porque ese burro va a la presencia de Dios y Dios le dice al burro lo que debe hablar. Entonces no se preocupe. Si usted empieza a ver a su líder con esa reverencia, ese respeto, Dios lo va a usar. Se lo garantizo. Amén. Entonces oremos, Señor, te damos gracias por esta noche. Yo quisiera invitarlo a que se ponga de pie para que usted rompa conmigo esa familiaridad. Si usted siente que ha caído en los tentáculos, que usted ha sido abrazado por esa trampa, destructora y arruina vidas espirituales, levante conmigo la mano y dígale, Señor, yo te pido perdón en esta noche. Porque en la medida que ha pasado el tiempo, en la medida que he caminado contigo, me he familiarizado contigo, con tu casa, Señor. Ya me habitué a la música, me habitué a los cantantes, ya nada me sorprende. Me acostumbré a los predicadores. Y ya en mí no hay fuego, Señor. Y yo te pido perdón en esta noche por permitir que la rutina, la costumbre, ese hábito de ver todos los días lo mismo, me abrace y me domine. Señor, reconozco que el enemigo ha estado poniéndole fuego lento a esa agua que es el Espíritu Santo. Y sin yo darme cuenta he quedado como la ranita, ahí cocinado y muerto. Pero yo me humillo delante de ti. Y te pido hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que sane en mi tierra. Tu palabra dice que si nos humillamos y nos arrepentimos, si estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida, tú vas a traer sanidad. Y yo te pido en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que sanes mi vida. Yo, en el nombre de Jesús, yo renuncio en esta noche a la familiaridad. Renuncio a la religiosidad. Renuncio a todo espíritu de anticristo que se opone a la adoración. Yo renuncio en esta noche a la incredulidad. En el nombre de Jesús. Renuncio a no creerte a ti, Dios. Renuncio a no creer que tú has ungido hombres, mujeres, para ministrarnos. Yo renuncio a esa mentira. En el nombre de Jesús. Reconozco, Señor, que tú pones personas en mi camino, ungidas, para bendecirme. Padre, yo hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a criticar, a juzgar, a murmurar los hombres, las mujeres de Dios que han recibido poder de ti para hacer obras en la tierra. En el nombre de Jesús. Porque el familiar, el que ha caído en esta red, en esta trampa de la familiaridad, critica y juzga a otros. Y el Señor me dice que muchos hemos caído en esa trampa de hablar, de murmurar, de juzgar a hombres de Dios y mujeres de Dios. Y hoy es una buena noche para que nos liberemos de eso. Yo le voy a animar que cierre un momento sus ojos. Y por un instante usted medite si ha hablado mal de algún hombre de Dios. Si usted ha juzgado las obras de Dios. No caigamos en el pecado de la blasfemia. Dile, Dios, yo te pido perdón porque tal vez yo he visto la humanidad de esa persona. Conozco de dónde viene. Yo anduve con ella. Y por eso me cuesta creer lo que él o ella hablan y dicen o hacen. Tal vez tú te has hecho una imagen de algún pastor, alguna pastora. De algún hombre de Dios. Y te cuesta creer porque no encaja dentro de lo que tú crees que es lo correcto. Pero eso no nos da derecho a hablar de ellos. Señor, yo te pido perdón por toda palabra necia que ha salido de nuestra boca. Espíritu Santo, yo te pido perdón porque hemos atribuido tus obras a las tinieblas. Perdónanos por juzgar, por criticar, por tener un corazón que no guarda el Evangelio. Sabemos que eso lo trae la familiaridad y te pedimos perdón por eso. Y renunciamos hoy en el nombre de Jesús a hablar mal, a juzgar las obras, a criticarlas. Guárdanos de caer en tentación y líbranos del mal en el nombre de Jesús. Solo te pedimos en esta noche que avives el amor. Si a alguien le falta amor, yo solo le pido que levante la mano en esta noche. Y vamos a orar para que el amor del Espíritu Santo venga. Si te has sentido cansado viniendo a la iglesia, si te has sentido debilitado, si te has sentido ahí que solo vienes porque toca venir, si estás leyendo la Biblia porque toca leerla, porque te la piden como una tarea en la iglesia, dile Señor, yo he caído en esa trampa. Yo quiero leer tu palabra porque tu palabra es vida para mí. Yo quiero leer tu palabra porque es lámpara a mi camino, es lumbrera a mis pies. Yo quiero leer tu palabra porque tu palabra es la que me va a garantizar el éxito. No porque me obligan. Señor, si yo vengo, si usted viene a la iglesia por obligación, dile Señor, yo he venido a la iglesia obligado por agradar a otro, por conquistar a una chica, a un chico, por agradar a mis padres, pero yo te pido perdón en esta noche. Yo quiero venir a tu casa, a la iglesia, porque sale de mí el querer como el hacer. Porque me agrada, porque deseo recibir palabra. Si has visto a los predicadores ya como poca cosa porque no alcanzan tu nivel, dile Señor, me he llenado de soberbia, de orgullo, de altivez. Y yo te pido perdón por eso y renuncio a ese espíritu superior, ese espíritu de orgullo espiritual. Más bien hoy empiezo a orar por expectativa. Y Dios quiere hacer algo grande en ti. Hoy rompemos la familiaridad. Esa insensibilidad hacia la presencia de Dios hoy se va. Toca a los corazones, Espíritu de Dios. Trae ahora sensibilidad a nuestro corazón. Yo clamo por sensibilidad en esta noche. Que los ojos sean abiertos ahora para verte. Así como el cielo se abrió y Esteban te pudo ver, Señor, yo te pido en esta noche que te podamos ver. Cámbianos, Señor. Si yo voy a servir, que sea por amor. Si voy a liderar, Señor, que sea por amor. Si voy a predicar, que sea por amor. Si voy a edificar a otro, que sea por amor. Si me voy a capacitar, que sea para la buena obra. En el nombre de Jesús. Todo lleno de amor. En el nombre de Jesús. Hoy se va todo desamor hacia las cosas de Dios. En el nombre de Jesús. Yo reprendo ese espíritu que trata de apagar el amor. Que te enfría. Porque la Biblia dice que el amor de muchos en los tiempos finales se enfriará. Pero yo hoy en el nombre de Jesús. Soplo sobre tu vida aliento de vida. Soplo sobre ti aliento, 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 aliento. Recibe aliento. Fuerzas para el que no tiene ninguna. Y el Espíritu Santo me dice que hay gente que se ha sentido cansada. Que ha estado a punto de tirar la toalla. Pero el Señor te dice hoy, persevera. Porque vas a alcanzar el galardón muy pronto. Tú sí lo vas a alcanzar. No desfallezcas. No desanimes. Vamos, levantamos los brazos del que está cansado en esta noche. Yo levanto las manos del que no tiene fuerzas. Y el Espíritu de Dios empieza a llenarte, a saciarte, a saturarte. Yo declaro en esta noche en el nombre de Jesús. Que volverás a los tiempos de atrás. Volverás a hacer las cosas que hacías al principio. Que viene a tu vida un avivamiento del Espíritu Santo ahora, ahora. Porque el Espíritu Santo está descongelando. El Espíritu Santo está quebrantando. El Espíritu Santo está haciendo cosa nueva. Ahora recibe lo nuevo de Dios para este día. En lo nuevo de Dios para este tiempo. La fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Para avanzar, para progresar. El Espíritu de Dios está repartiendo un espíritu de violencia en este lugar. Porque el violento arrebata el reino de los cielos. Dios los está buscando. Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios se está moviendo. Donde no había nada hoy. Donde había caos. Donde había oscuridad. Donde había pensamientos, fortalezas. Hoy Él las derriba en el nombre de Jesús. Y ahora yo declaro que tu mente se libera ahora. Que esa opresión en tu mente se va ahora. Y el Señor te dice no creas más las mentiras del diablo. Dios tiene planes para ti. Solo cree. Porque al que cree todo le es posible.